Señor, me siento bendecido por poder iniciar este día a tu lado. Quiero darte gracias por regalarme este momento para preparar el nuevo día que por tu gracia puedo comenzar a vivir. En este día quiero tomar la decisión de ser feliz. Quiero sonreír en medio de las dificultades. Quiero mostrarles a todos aquellos que viven tristes por sus problemas que es posible sonreír en medio de las situaciones que son dolorosas. No se trata de dejar a un lado los problemas, pero sí de enfrentarlos de una manera distinta. Gracias, porque me ayudas a salir adelante, porque no estoy solo, porque en medio de mi lucha estás conmigo. Quiero pedirte que me des la capacidad de amar y de mostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Te pido que me ayudes a controlar mis emociones negativas para no dañar a nadie y ser una bendición para mis hermanos. Te alabo y te bendigo porque sé que escuchas mi oración, porque sé que me amas, me bendices y en cada momento de mi vida quieres verme feliz. Te amo y quiero amarte más y más. bendito y alabado seas. Eres grande, eres fuerte y sobre todo, eres puro amor por mí. Yo también quiero ser puro amor por ti. Lléname en este día de perseverancia para poder hacerle frente a las adversidades que quieran venir. Señor, quiero darte en este nuevo amanecer una alabanza desde mi corazón. Te alabo por tu bondad, porque en todo momento siento que eres bueno conmigo. Te alabo por tu amor, porque ese amor me hace amar a mí también. Es tu amor el que me permite saberme valioso, saberme escogido por ti para ser feliz. Hoy quiero centrar mi mirada en ti y pedirte que me perdones por no responder a tu amor como debe ser. Qué alegría se siente poder iniciar un día más a tu lado. Quiero ser capaz de transmitir esa alegría a todas las personas que amo. Quiero ser capaz de llevarla a cada lugar que vaya. Hoy salgo con el ánimo que viene de ti, con una confianza extraordinaria en ti. No quiero tener miedos. Quiero ser valiente. Quiero vencer mis luchas. Sobre todo, quiero confiar que en medio de todo, tú vas a estar conmigo. No quiero ser vencido por lo malo. Quiero que sea tu sangre poderosa la que me cubra y me blinde. Permíteme vivir con nuevas fuerzas, con ánimo y con mucha perseverancia para vencer lo que se interponga. Señor, a esta hora de la mañana, no tengo más que palabras de agradecimiento por la nueva oportunidad de vivir. Te doy infinitas gracias, porque nunca cesas de bendecirme. Nunca te vas de mi vida. Así yo decida alejarme de ti. Sigues haciéndote el encontradizo e insistiéndome para llenarme de tus innumerables dones. Gracias, porque eres mi escudo y fortaleza. Porque en medio de las situaciones complicadas que se me presentan, tú me acompañas y me das valor para enfrentarlas. Llena mi vida de ti. Llena mis deseos de ti. Que en este día crezca mi compromiso contigo. Que se haga más grande el deseo de servirte y de dar siempre lo mejor. No quiero alejarme más, sino estar siempre en ti, siempre puesto en tus manos. Gracias por todo lo nuevo que haces en mi vida y en la vida de las personas que amo, porque a ellas también las proteges y llevas a buen fin sus propósitos. Gracias por darme libertad, porque insistes. Sé que quieres verme feliz. Sé que quieres venir a mi corazón para que entres a darme todo lo bueno que sólo tú me puedes dar. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Te entrego mi mente para que cada pensamiento esté al servicio de tu reino. Te alabo y te bendigo por todo lo que haces en mí, porque sé que escuchas mi oración. Dame paz en este día para poder vencer mis miedos y seguir adelante. Amén. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor. Levanta los ríos su voz, levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios te siga llenando de bendiciones.